Muy buenas gente al habla Javi, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial para el canal del club de Javi. Y bueno gente, en esta ocasión os traigo un vídeo muy pedido en mi canal, que es la guía de cómo domesticar un bífalo. Sí, la verdad que bueno, es una cosa que es muy importante de hacer en Don't Start Together, y aún, extrañamente, no teníamos una guía en el canal. Así que hoy os voy a enseñar a cómo domesticar a los bífalos, que ya os digo que es un proceso muy lento y complicado si no se entiende. Así que si os ha servido, compartid el vídeo con vuestros amigos y amigas, para que así todo el mundo sepa cómo domesticar un bífalo. Sin más dilación, comenzamos con la guía. Lo primero es encontrar a los bífalos, los cuales se pueden encontrar en varias sabanas a lo largo del mundo. Por regla general suele haber dos manadas de bífalos por mundo, pero esto ya depende de vuestra suerte. Así que lo primero es encontrar la sabana. Pero antes de domesticar nada, tenemos que craftear una serie de objetos si queremos tener a nuestro amigo peludo con nosotros. Entonces nos vamos a ir con un motor de alquimia a la tier de herramientas y vamos a ver las diferentes sillas de montar, gracias a las cuales vamos a poder montar el bífalo. La más sencilla de hacer y recomendable para la gente principiante es la saddle normal, que se hace con 4 de lana de bífalo, 4 pulos de cerdo y 4 de oro. Esta silla de montar, al ponérsela al bífalo, va a aumentar su velocidad de movimiento 40%. Además tiene 5 usos y que sepáis que los usos de la silla de montar se gastan cuando el bífalo se enfada y tira la silla al suelo. Así que tenemos que intentar más adelante, como os voy a enseñar, que no tire la silla al suelo, porque así es como la van a romper. No se rompen las sillas de montar por montarnos nosotros, sino porque el bífalo las tira al suelo. Eso es muy importante. Así que lo primero que tenemos es esta silla de montar, que aumenta al 40% y la verdad que no es muy especial, pero es la primera silla que os vais a hacer. Después tenemos la silla de guerra. La silla de guerra se hace con 4 conejos, con 4 de lana de acero y con 10 de madera. La lana de acero se consigue al buscar las huellas de cualefante a partir del día 100 que nos puede salir una mocoveja. Las mocovejas se matan domesticando a 4 cerdos y cuando las matáis os dan esta lana. Que sepáis que la silla de guerra ya está mucho más interesante, porque aunque solo nos dé un 25% de velocidad, aumentamos el daño del bífalo un 16 de puntos. Así que eso está muy bien. Encima tenemos 8 usos, que es bastante más que la normal. Y bueno, va a ser una silla muy útil sobre todo para los bífalos que vayan a ser mucho de luchar. Y por último tenemos una silla que es muy complicada de hacer, que es la silla de mariposas. Se hace con 2 troncos vivientes, 4 de seda y 68 mariposas. Esta cantidad de mariposas es una puñetera locura, por lo tanto, si queréis haceros esta silla, tenéis que matar antes a la reina abeja para haceros los envoltorios y que no se pudren las mariposas. Y pues nada, una vez tengáis ya esta silla hecha, os va a proporcionar un 55 más de velocidad. Vale, que bueno, es un 15% más que la silla normal y tiene 8 usos como la de guerra. Realmente, yo creo que es mucho mejor la silla de montar de guerra, porque quitamos mucho más con el bífalos. Si vamos a luchar, es muy interesante. Pero bueno, si queréis un bífalo súper rápido, podéis utilizar la de Glossamer esta, de las alas de mariposa, aunque creo que hasta el día 300 o por ahí no vais a ser capaces de hacerla. Después tenemos el Saddle Horn, que es como una especie de gancho con el cual le podemos quitar la silla de montar al bífalo. Es muy útil porque así, si nosotros vamos a dejar el bífalo ya sin estar montando un rato, el bífalo tiene peligro de tirar la silla. Entonces, para que el bífalo no tire la silla, se la quitamos nosotros con esto y no se rompe la silla, no pierde durabilidad. Así que, muy útil para esa gente que se le olvide quitarle la silla al bífalo y así no se le rompe la silla con este objeto. Así que, muy bien. Después también tenemos otros dos objetos. El primero de ellos es la campana del bífalo, que sirve para ponerle el nombre al bífalo y tenerlo más controlado. Yo recomiendo mucho hacerlo porque además, si vosotros le ponéis la campana al bífalo, el bífalo se va a quedar donde esté la campana y así no se va a ir por cualquier lado. Así que es muy importante haceros esta campana, que como os enseño por aquí, pues se hace con un poquitito de oro y un pedernal. Y bueno, después tenemos el brush, ¿vale? Que es bastante importante también, que se hace con una lana de oveja de acero de esta, un colmío de morsa y dos de oro. Pero, con este peine vamos a ser capaces de aumentar la velocidad a la que domesticamos un bífalo. Ya que, bueno, el proceso de domesticación, como vamos a ver más adelante, es muy pesado, largo y aburrido en algunos casos. Por lo tanto, con este objeto vamos a hacer que ese proceso sea mucho más rápido. No es obligatorio, pero sí que es muy interesante. Y después, gente, tenemos el saldic, ¿vale? Este pequeño bloque de sal es muy importante para cuando tengamos al bífalo al máximo de domesticación. Porque el bífalo, si lo dejamos por ahí en el mundo perdido sin nada, se va a quitar la domesticación, ¿vale? Va a dejar de ser nuestro amigo. Entonces, para que no pierda la domesticación, vamos a hacer un saldic donde dejemos al bífalo parado sin estar montado, ¿vale? Porque ya os digo que si al bífalo no estáis con él todo el rato, va a perder puntos de domesticación. Y para no perder esos puntos de domesticación de los cuales hablaremos más adelante, hay que hacer el saldic, que se hace con un poco de tablones y cuatro de salitre. Y bueno, con esto estaría ya cubierta toda la zona de objetos del bífalo. Lo siguiente que os tengo que recomendar es que si estáis en PC, os instaléis el mod del Show Me. Ya que sin él, no vais a poder observar las estadísticas del bífalo. Y además, es muy importante porque sin este mod, no vais a poder ver si tiene hambre el bífalo o lo que sea. Por cierto, aquí ya estamos viendo como el tío este se está acercando al saldic para comérselo. De momento no tiene ningún tipo de utilidad porque, o sea, el bífalo no está domesticado. Pero como veis por aquí se va gastando 238 usos de 240. Así que es muy importante para cuando empecemos a domesticar al bífalo, tener el saldic en base, por ejemplo. Lo siguiente que vamos a necesitar para domesticar el bífalo y casi lo más importante, va a ser la comida. El bífalo nos va a seguir y va a ser nuestro amigo. Solo y solo si le damos suficiente comida para que lo sea. Así que os tenéis que preparar bastante de esto. La comida que come el bífalo es principalmente vegana. Obviamente es una vaca, así que no se va a comer ahí un cordero. Entonces, la comida que va a utilizar el bífalo son los pequeños ramitas, un poco de hierba y vegetales de todo tipo. Incluso vegetales cocinados. Por lo tanto, esto es súper, súper importante. Que sepáis que la hierba cortada funciona como media valla. Cuenta para el bífalo como una media valla. Y los palos como una valla entera. Así que lo mejor que le podemos dar de comer son palos. Y luego ya más adelante, si queréis, les podéis dar tartas de dragón. Que le van a producir bastante satisfacción al bífalo. Aunque ya os digo que es un poquitito perder la cabeza darle esto. Pero si queréis lo podéis hacer. También es recomendable darle mermelada de valla. Pero yo creo que para empezar a domesticar, lo mejor son los palitos. También tenéis que tener en cuenta que el bífalo tiene alrededor de 300 de hambre, si no me equivoco. Si no lo han cambiado también. Y cuando le demos una comida que recupere vida, el bífalo va a recuperarse por 4 esa vida. Por lo tanto, como veis, tiene 1000 de vida al bífalo. Si le he ido a comer un pastel de dragón, va a recuperar 160. Así que bastante bien, porque para curar al bífalo lo tenemos muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer para empezar a domesticarlo, es utilizar el bífalo bell sobre nuestro bífalo. Para poder ponerle un nombre. En mi caso le vamos a llamar Galimatías. Le damos a Done. Y ya tenemos a nuestro bífalo que se llama Galimatías. Y ya es nuestro amigo. El bífalo, al tener la campana vinculada, como veis, va a seguir al jugador. Por eso es tan importante tener la campana en nuestro inventario. Si dejamos la campana en el suelo, el bífalo debería quedarse cerca de la campana. A continuación, lo que vamos a hacer con el bífalo, hay que tener cuidado que no esté en celo. Porque si está en celo, obviamente, pues el bífalo va a ser complicado que lo domestiquemos. Pero bueno, vamos a empezar dándole unas cuantas ramitas. Y como veis van a salir varios marcadores. Hambre, fuerza, obediencia y domesticado. La fuerza es el daño que hace el bífalo, eso es una tontería. Después está el hambre, la obediencia y el domesticado. La obediencia es muy importante. Ya que si no tenemos obediencia suficiente, la silla de montar la va a tirar al suelo y no va a valer para nada este proceso. Entonces, cuando tenga más de un 10% de obediencia, le vamos a poder poner la silla. Pero hay una gran probabilidad de que la tira al suelo porque tiene aún muy baja la obediencia. La tiene más del 10% y eso es muy poco. Como veis, nos la tira al suelo y nos rompe la silla. Entonces, lo que hay que hacer aquí es darle de comer hasta que su obediencia suba por encima del 40% al 50%. Ahí está, varios palitos le damos, alrededor de 7 u 8%. Ahí está. Y vamos a subirla un poquitito por encima del 50%. 80, 90 y 99. Perfecto. Ahora que tiene toda la obediencia completa, podemos darle la silla de montar. Y como veis, el hambre también le va a subir bastante al bífalo si le damos de comer. Lo cual es muy interesante. Ya que el hambre, si la tenemos muy alta, el bífalo va a perder su obediencia más despacio. La obediencia nos permite poner la silla de montar y todo eso. Entonces, tenerla muy alta es muy interesante. Lo que pasa es que le tenemos que estar dando de comer todo el rato al bífalo para que no la pierda. Así que, eso tenedlo en cuenta. Y pues nada, cuando ya tengamos la obediencia por encima del 50%, nos podemos subir encima del bífalo y comenzar a montarlo. Lo cual es muy útil para trasladar las estatuas de mármol y para hacer muchos eventos en el juego. También, como veis, nos movemos muy rápido y podemos matar a criaturas haciendo 34 puntos de daño. Lo cual está muy interesante. Pero, como veis, el bífalo rápidamente me tira al suelo. En un total de 15 segundos vamos a poder montar al bífalo. Lo cual es muy poco. ¿Cómo aumentar esa cantidad de segundos que el bífalo nos deja estar montados? Pues la primera opción que tenemos es bajarnos del bífalo nosotros de manera manual, como veis. Y así no nos tira. Ahora, esa es una opción que la podéis utilizar al principio de la domesticación. Para que no os tire, os bajáis vosotros y vosotras manualmente y punto. ¿Vale? Y la otra opción es aumentar lo que se llama aquí domesticado. El domesticado es el tiempo que el bífalo nos deja estar montados encima de él. Cuando llegue al 100%, podemos estar subidos en el bífalo más de dos días seguidos. Alrededor de 800 más o menos de segundos. Por lo tanto, es muy importante tener el domesticado activo. Para aumentar el domesticado, simplemente tenemos que estar todo el rato con nuestro bífalo. Podemos estar montándolo. Y sobre todo, lo más importante es que el hambre no esté muy baja. Porque si el hambre empieza a bajar, la domesticación se pausa. Y si la domesticación ha perdido toda su hambre, va a empezar a bajar también la domesticación. Entonces, siempre el bífalo con comidita y encima de él. Porque si no, la domesticación va a bajar. Aunque como os dije antes, tenemos una pequeña cosa que podemos hacer para que la domesticación se quede paralizada. Que es el sal-lick. La roca esta de sal nos permite que el bífalo no pierda domesticación. Aunque no estemos con él. Entonces, cuando nosotros y nosotras vayamos a dejar al bífalo un rato y no queramos estar con él o lo que sea. Lo tenemos que dejar cerca del sal-lick. Para que esté todo el rato ahí. Así, la domesticación nunca va a bajar. Como veis, tenemos dos de domesticación y alrededor de 20 segundos me dejaría ahora mismo montar al bífalo. Entonces, aún tenemos que seguir con el proceso de darle de comer y montar encima de él para que aumente ese 2%. Que al 100% se supone que el bífalo también no se va a reproducir y va a tener el culo rojo. Así que eso está bastante bien. Y después tenemos aquí el saddlehorn. Que os comenté antes que es muy útil porque gracias a él podemos quitarle la silla a nosotros y nosotras. Entonces, así no la tira al suelo y la rompe. Porque cuando baje por encima del 50% de obediencia ya va a tirar la silla al suelo. Así que es muy útil tener siempre el saddlehorn para quitarle nosotros la silla. Después tenemos el cepillo. Que es muy útil ya que gracias a él vamos a poder limpiar un poquitito nuestro bífalo y aumentar su punto de domesticación. Como veis, si le peinamos el bífalo va a aumentar su obediencia y su domesticación va a subir un 1% directamente. Así que si tenéis este cepillo, domesticar al bífalo va a ser mucho más sencillo. Si lo podéis hacer ya os digo que está súper súper bien. Y como veis, en muy poco tiempo ya tenemos un 5% de domesticación. Esto ha sido gracias al cepillo y a que le estamos dando de comer continuamente. Aunque yo le estoy dando por aquí comidas muy chetadas, vosotros y vosotros le podéis dar palitos que es lo mismo. El hambre va a subir mucho más despacio, pero va a subir igual. Así que lo importante es tener ese hambre bastante alta para que la obediencia esté alta y la domesticación vaya subiendo. Y bueno, obviamente no os lo he enseñado, pero las diferentes sillas que os comenté al principio del vídeo funcionan. O sea, se la ponéis al bífalo y vais a quitar más daño como os comentaba anteriormente. También, gente, si le damos mucha comida al bífalo puede ocurrir un evento especial. Le vamos a dar aquí bastantes mermeladas para ver si ocurre el evento especial que es el pedo del bífalo. Ahí está, se ha tirado el pedo y eso significa que puede evolucionar. ¿Qué significa esto? Pues que sinceramente el bífalo tiene varias evoluciones. Cada una de ellas tiene una cosa especial. La primera evolución que os puedo enseñar es la evolución del bífalo gordo. Esta evolución se consigue si le damos comida y mantenemos el hambre del bífalo por encima de 300 bastante tiempo. No le deis tampoco demasiado porque si os pasáis mucho de 300 el bífalo se va a enfadar porque lo estáis overfideando. Así que le tenéis que dar justo, justo para que esté un poquitito por encima de 300. Y así el bífalo se va a cagar un pedo y lo podemos convertir en la evolución del bífalo gordito. Aquí a ver si os lo puedo enseñar otra vez. Subimos el hambre un poquitito por encima y se caga el pedo. Tenemos que estar así un buen rato con el hambre por encima de 300 para que evolucione el bífalo gordito. Por aquí he sacado un bífalo gordito del creativo que como podéis observar a continuación tiene más o menos este aspecto. Lo bueno que tiene el bífalo gordito es que si nos acercamos a él nos va a proporcionar una subida de cordura de una boina, como si tuviésemos una boina en la cabeza. Lo malo que tiene es que el bífalo gordito pega solamente 20 puntos de fuerza. Por lo tanto si vais a hacer a este bífalo por favor no luchéis con él porque es bastante débil. Después tenemos al bífalo corredor que quita 25 puntos de fuerza y simplemente se consigue si estáis mucho tiempo encima del bífalo. Y como estáis viendo va mamadísimo, corre como si no hubiese un mañana, no tiene nada que ver con el otro bífalo. Por lo tanto este bífalo está muy interesante para aquella gente que quiera explorar mucho en Don't Start Together. Sin embargo mucho cuidado porque tenéis que correr mucho tiempo encima de vuestro bífalo si queréis convertirlo en el bífalo corredor. Y después tenemos el bífalo luchador que como su propio nombre indica se consigue si luchamos con muchas criaturas. Es muy recomendable luchar con abejas ya que son muy sencillas de matar y nos van a dar muchos puntos para convertirlo en el bífalo que está enfadado. Este bífalo pues quita 34 de daño igual que el bífalo normal pero lo bueno que tiene es que hace los ataques más rápido. Por lo tanto sumamos más daño por segundo. Es muy útil para aquella gente que utilice el bífalo para luchar. Hablando de luchar os voy a enseñar cómo se utiliza al bífalo. Para luchar con el bífalo tenemos que tener en cuenta que tiene 1000 de vida pero no tiene armadura. Por lo que aunque tenga mucha vida la va a perder bastante rápido por culpa de no tener nada de armadura. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que el mejor bífalo para luchar es el bífalo enfadado y que nuestro bífalo corre bastante más rápido que el jugador. Por lo tanto para esquivar es muy rápido. Entonces para matar a un bífalo es exactamente lo mismo que si estuviésemos con el jugador. Tres golpes y para atrás. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque el bífalo va a sufrir bastante. Como estáis observando cuando estamos encima del bífalo, el bífalo nos aguanta todo el daño. No permite que el jugador pierda vida a no ser que estemos luchando contra un enemigo que ataque a distancia. Si estamos luchando por ejemplo contra un alfil, el caballo este, bueno el robot este electrónico, o contra la morsa. Estos enemigos que atacan a distancia sí que nos van a atacar al jugador. Porque como tiene sentido pues están apuntando al jugador, no al bífalo. Pero todos los demás personajes y enemigos que ataquen, como estáis viendo aquí, el bífalo, pues van a hacer daño al bífalo directamente. Así que eso está bastante, bastante bien. Y bueno, como estáis viendo, o sea, el bífalo aguanta lo que no está escrito la verdad. Vamos a seguir aquí aguantando golpes y el cabrón de él está como si nada. De hecho, a ver si os puedo enseñar lo que pasa cuando ya está bastante bajo de vida. Si os fijáis, ha dicho mi personaje como que el bífalo está un poco dañado o no sé qué. Y ahora los bordes de la pantalla por debajo, si os fijáis, están como un poco rojos. Eso significa que nuestro bífalo tiene menos de 200 de vida. Por lo tanto, el juego nos va a avisar con un borde rojo en la pantalla cuando esto pase. A ver si dejo que me golpee más el bífalo. Y como veis, si está súper bajo el bífalo, el rojo se pone más grande. Así que esto significa que tenemos que curar a nuestro amigo peludo. A ver si soy capaz por aquí. Voy a borrar a este enemigo con el creativo. A ver si me deja el juego. Ahí está, borro al enemigo. Y bajamos del bífalo para ver que tiene 70 de vida, lo cual es muy poco. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es darle de comer pasteles de dragón, por ejemplo. Que van a aumentar su vida bastante, como estáis observando por aquí. Si no tenéis pasteles de dragón o no tenéis curaciones, lo que podéis hacer es simplemente darle de comer un poquitito con ramitas. Y esperar a que pase el tiempo. Porque el bífalo con el tiempo va recuperando vida, como estáis observando por aquí. Así que bastante bien. Por cierto, no os recomiendo hacer esto, pero si le golpeáis, vais a perder más de la mitad de la obediencia y de la domesticación que teníais. O sea, la obediencia se va a dividir a la mitad directamente. Y de la domesticación perderemos un 25%. Por lo tanto, nada de golpear a vuestro bífalo. Por otra parte, en el motor de alquimia nos podemos hacer una estación de cuidado de bífalos. Que se hace con 4 tablones y 2 lanas de bífalo. Es una estructura que podemos dejar en el suelo. Y si le damos con un clic, vamos a poder vincular a nuestro bífalo con esta estación del grooming. Pero hay que tener cuidado porque el bífalo tiene que estar vinculado con la campana. Porque si no me equivoco, si no tiene la campana vinculada, sería imposible hacerlo. Así que con el bífalo cerca de esta estación, le damos un clic a la estación para vincularlo con ella. Y como veis ahora, el bífalo no se puede mover de ahí. Si queremos desvincularlo con la estación de grooming, le damos otro clic y como veis ya me lo puedo llevar sin problemas. Pero para poder vincularlo, tenemos que estar con el bífalo bastante cerca, como veis por ahí. Y pues nada, simplemente le doy clic derecho y desbloqueamos un inventario de skins del bífalo. Donde podemos vestir a nuestro bífalo con diferentes atuendos, entre los cuales podéis elegir bastantes. La verdad que bueno, esta parte de la domesticación del bífalo y de cambiar las cosas a nuestro compañero, está bastante chula. Y no perdáis la oportunidad de cambiarle el aspecto a vuestro querido amigo peludo. En mi caso le voy a poner la skin del robot, a ver si le encuentro la cola. Le damos a confirm y a ver nuestro bífalo como queda. Ahí está, súper súper chulo. Lo malo que tiene esto, creo que es que no se diferencia el tipo de bífalo que es. Si es un bífalo corredor o si es un bífalo gordito. Pero la verdad que está súper súper chulo. El tema de cambiar a los bífalos de apariencia. Bueno, sí creo que sí que se distingue el tipo de bífalo que es, en plan gordito o veloz, por los ojos y la expresión que tiene en la cara. Pero casi no se diferencia. Aunque está súper súper chulo cambiar a nuestro bífalo de apariencia. Y pues nada gente, aunque no lo comentase, este pequeño bífalo es súper útil para hacer el puzzle de las estatuas de mármol y matar al boss final. Ya que gracias al bífalo podemos llevarnos las estatuas, como veis por aquí, con una velocidad bastante rápida y dejar las estatuas donde nos interese. También, no solamente las estatuas del boss final, sino que cualquier estatua para decorar la podemos llevar utilizando a nuestro amigo el bífalo. Esto también se puede hacer con el personaje de Walter, directamente con lo que viene siendo Gooby. Pero bueno, yo recomiendo hacerlo con un bífalo porque la mayoría de gente no coge a Walter. Por cierto gente, cuando tengáis a vuestra mascota bífalo elegida y estáis empezando a domesticarla, no os olvidéis de hacerle una parte en vuestra base para ella misma. Porque si no le hacemos una parte para él, pues va a perder muy rápido la domesticación porque tiene hambre. Así que si vamos a dejar de montar a nuestro bífalo por un tiempo, acordaros de quitarle la silla con el saddle horn, la herramienta esa que era como un palo de color negro. Y también ponerle unos cuantos sandlicks, ya que gracias a estas estructuras el bífalo va a poder estar comiendo de manera pasiva y no va a perder ningún tipo de puntaje de domesticación. Así que acordaros de poner esto. Sobre todo cuando no vayáis a estar en base por mucho tiempo, si estáis en las cuevas o lo que sea, pues acordaros de hacer unos cuantos sandlicks, que son muy baratos y ayudan muchísimo. También tened en cuenta que alrededor de 3 o 4 sandlicks son recomendados para aguantar a vuestro bífalo si os vais todo el verano a las cuevas. Así que eso es una cosa muy importante. Un problema que suele ocurrir en los bífalos no domesticados es que se ponen a reproducirse en vuestra base y os empiezan a llenar todo de bebés y de bífalos que no son vuestros. Así que lo que tenéis que hacer es matarlos. No tengáis miedo porque el bífalo no se debería de enfadar ni bajar la domesticación si matáis a sus compañeros. Lo único que como veis os va a coger un poquitito de manía. Lo que nunca tenéis que hacer, lo que no recomiendo, es matar a otros bífalos estando encima de vuestra mascota. O sea, no matéis a otros bífalos cuando estéis encima de vuestro bífalo. Lo que podéis hacer es, cuando sea de noche, matar a los bífalos compañeros, llevarlos muy lejos de vuestra base y ahí poco a poco los vais matando. Si no, también lo que podéis hacer es congelarlos y así los tenéis un poco más controlados. Pero bueno, mucho cuidado porque el mayor problema que tiene el tema de los bífalos al domesticarlos es que no estén terminados de domesticar al 100% y que se reproduzcan todos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que este proceso de domesticación, para que esté al 100%, si estáis todo el rato dándole de comer y poniendo su hambre por encima de cero, o sea, que nunca baje de cero para que la domesticación siga funcionando, más o menos tardaréis alrededor de 20-21 días en hacerlo. Así que realmente, si estáis muy pendientes y el hambre nunca baja, no vais a tardar tanto en hacer este proceso. Porque mucha gente dice, wow, tardo muchísimo en hacerlo del bífalo, no lo hago, qué pereza. En realidad, 20-21 días que tarda no es demasiado. Así que plantearos tener un amigo bífalo porque os va a ayudar muchísimo a desplazaros y a luchar. También otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que con el cepillo este, el peine este para el bífalo, aumenta también muchísimo la velocidad de domesticarlo. De hecho, casi que lo reduce más o menos a la mitad. Entonces, si podéis darle de comer mucho y utilizar el cepillo ese, el bífalo se va a domesticar mucho más rápido. Y pues nada gente, antes de acabar el vídeo os quería hacer un pequeño anuncio y es que me tenéis que dejar en los comentarios si queréis que haga una guía de las sombras y de la manipulación de las mismas, ¿vale? Ya que, como ya sabéis, hay una estructura que se llama el manipulador de sombras que estáis viendo en pantalla y que nos permite acceder a la magia de Don't Start Together. Entonces, por favor, dejadme en los comentarios si queréis que haga un vídeo completo explicando todos los objetos que aquí se pueden craftear. Que son prácticamente los mejores objetos del juego. Y pues nada, yo por aquí me despido. Recordad dejar un like y suscribiros para más porque este vídeo del bífalo me ha costado mucho. Y hasta la próxima. Chao, chao.